Bueno, en nuestro caso, ahorita nos está afectando demasiado, ya que van a salir unas consignaciones. Entonces, con el nuevo proceso penal que se está llevando a penas que le están implementando, estamos teniendo muchos retrasos, ya que el MP no le ha todavía dado una respuesta al juez en dónde se va a quedar, en el fuero federal o en el estado. Entonces, ahorita eso es lo que nos está afectando mucho. Se supone que ya va a quedar como que en el estado, que es lo que nosotros no queríamos, porque nuestro caso es de Veracruz y es mucha la corrupción que hay. Entonces, sí nos da miedo que la corrupción más bien llegue hasta el juez y nos afecte totalmente en el caso. Bueno, en nuestro estado, o a lo mejor en la mayoría, sí hay mucha corrupción por parte de los MPs, de los investigadores. Entonces, sí puede retrasar muchas cosas y además se pierde mucha evidencia. En nuestro caso, igual, mi novia antes de ser asesinado alcanzó a tomar una foto de las placas del carro que los iba siguiendo y esta foto nunca apareció en su celular. La tarjeta, la memoria y todo lo borraron del teléfono. Cuando los teléfonos llegan acá a Seido, venían limpios también. Entonces, sí, afecta mucho. La tarjeta, la memoria y todo lo borraron del teléfono.